¡Eh, Ray-Ban! ¡Estoy aquí! ¡Silencio! ¡Ray-Ban! ¡Yoohoo! ¡He dicho silencio! ¡Ese de ahí es mi amigo! ¡Ya cerrarás la boca, estúpido imbécil! ¡Ray-Ban! ¡Reflux es mi campeón! ¡Y ningún Naren le ha derrotado jamás! ¿En serio crees que un mecatrape muriado tiene alguna posibilidad contra él? No, en serio. Estoy seguro de que tu chico brillará en la arena cuando Reflux queme su cadáver. ¡Que empiece el combate! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aunque me duele tener que decírtelo! ¡Un reflux no ha conocido jamás la derrota! ¡Cállate, imbécil! ¡Yo soy el rey como recompensa! ¡Recibirás el poder del Leptis! ¡Oh, Leptis! ¡Padre del pueblo Nares! ¡Otorga a este fuerte guerrero el más grande de los poderes! ¡A favor! ¡F Aqui! ¡Firad! ¡Firad! ¿Qué tipo de poder te ha dado el Tetris? Sí, el Tetris te ha dado el poder de convertir los Looms oscuros en Looms rojos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Esto queda pegar estrellitas en el techo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Bien! Parece que mi estómago ha cestrado. Gracias por ver el video.